Yo creo que hemos sacado un lindo resultado en Ciclón Racing y nos dio un buen golpe anímico positivo para encargar el partido de Tanache. Bueno, contanos un poco cómo viene el equipo, se van afianzando fecha tras fecha, hay muchos juveniles. Sí, sí, como decís vos, los chicos están cumpliendo, los pone el técnico y están cumpliendo en el lugar que les corresponde y bueno, eso es lo lindo que tiene que el club estar sacando chicos de inferiores para jugar en primera y eso está bueno. ¿A qué apuntan, Gastón, Diego, en esta liga? No empezaron de la mejor manera, pero poco a poco van agarrando la confianza necesaria. Sí, sí, no empezamos de la mejor manera, pero bueno, como decís vos, partido tras partido yo creo que vamos a ir mejorando en todas las líneas y ese es el propósito del cuerpo técnico de llegar a meter muchos chicos en primera ya porque el club ya necesita de eso también. ¿En lo personal cómo te vas sintiendo? Bien, bien, gracias a Dios. Después de cuatro años que no hacía fútbol en la liga, yo creo que uno pasando los partidos se va a sentir cada vez un poquito mejor.